¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está buenísimo! Lo tomo en el desayuno porque me da energía para todo el día. Lo tomo en la comida para hacerme mayor y más fuerte. Y también en la merienda porque me encanta. Yo consumo aceite de oliva virgen extra de mi tierra. Priego de Córdoba. ¿Quieres probarlo conmigo?